¿Qué es la situación de América Latina? En términos de la forma como nos encontramos, tenemos algunos países tratados de libre comercio con Europa como es el caso de Chile y esperamos poder profundizar esta integración no solamente a nivel comercial sino también a través de los movimientos de capital y de los temas que son de interés mundial, temas ambientales y otros.